Y obviamente como pueden ver, nosotras las mujeres cristianas no es que vivamos así sin maquillaje, desarregladas, tristes por la vida, no, nada que ver. Hola, bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips. Listo mis amores, y el día de hoy estoy súper contenta porque les traigo un video muy diferente a lo que yo siempre hago, es un story time. Y el día de hoy les voy a contar cómo fue que yo conocí al Señor Jesucristo, cómo fue que yo me convertí en cristiana, como mi proceso y todo eso, mis amores. Y bueno, si quieres saber de esta historia, por favor quédate hasta el final y vamos a comenzar. Ok, amores, bueno, entonces lo primero que les quiero decir es que si de pronto ustedes quieren, no sé, escuchar una historia, pues así, pues, una conversión como la del apóstol Pablo. O una conversión así muy radical, esta no es la mía, yo no tuve una conversión radical, ni fui de las que era drogadicta y después ya no, o de pronto que estaba en malos pasos y esas cosas, no. Porque yo siempre he sido, pues, una niña supuestamente, pues, bien, siempre, yo nunca he hecho, pues, cosas malas, digámoslo así, pues, supuestamente. Y mi vida siempre ha sido como muy normal, no he caído en extremos ni nada para que el Señor me salvara, no tuve necesidad, gracias a Dios, de llegar a ese extremo. Fue una conversión que fue poco a poco y no fue nada radical. Y entonces, bueno, yo les quiero contar que, bueno, yo nací en una familia en la cual mis padres, ellos eran cristianos, pero en el momento en el que yo nací, ellos se habían alejado. O sea, mi papá se alejó totalmente y hasta el día de hoy él no ha vuelto a los caminos de Dios. Y mi mamá, gracias a Dios, sí, ya está de regreso, ya volvió a reconciliarse con el Señor y ya está bien con él. Pero en ese tiempo no, mis papás, digamos, tenían como muchos problemas, problemas económicos. Mi papá se fue, dejó a mi mamá con cuatro hijos, a mi mamá le tocó sola, le tocó irse para donde mi abuelita, a volver a vivir con ella. De mi abuelita fue la que nos tendió la mano, mi mamá trabajaba en muchas cosas, pues, para ayudarnos, para darnos todo, el estudio y todo. Porque mi papá se fue y dejó a mi mamá. Entonces, como debido a todas esas situaciones, mi mamá se alejó, ¿no? Igualmente yo nunca he hablado con ella, no sé qué pasó, pero la verdad fue que se alejó. Y mi abuelita, a donde nosotros nos fuimos a vivir, ella también en un tiempo estuvo yendo a la iglesia cristiana, pero también se alejó. Creo que por algo de chismes que hubo en la iglesia y ella, pues, lamentablemente fijó su mirada en el hombre y no en Dios y eso hizo que ella tampoco volviera. Entonces, por tal motivo, yo no crecí en una familia católica, o sea, con las costumbres católicas y todo eso, no, aunque en mi familia hay de todo. Pero, como vivía con mi abuelita y con mi mamá, entonces nosotros nunca tuvimos como esas costumbres católicas. Aunque nosotros sí íbamos a misa los domingos y ya, eso era todo lo que hacían. Entonces, sí, pues, yo era una niña, iba a misa con mis hermanos, pero pues yo nunca sentí como nada especial. O sea, simplemente iba a misa, sabía que había un Dios en los cielos, pero nunca me interesó tener una relación con él. Yo siempre, desde chiquita, había sufrido de dos enfermedades. Una era migraña, pero una migraña hedionda, o sea, era una migraña que me mandaba a la cama. Dolores de cabeza que me duraban tres días. Y también tenía una alergia en la piel, que me brotaban, me tenían unas ronchísimas de este tamaño, rojas por todo el cuerpo. Y eso mi mamá me llevaba a todos los médicos. Yo utilizaba todos los medicamentos y eso nada me sanaba, o sea, nada. Que esa es otra historia que les voy a contar en otro Street Time, porque fue Dios el que me sanó. Entonces, bueno, yo vivía como muy amargada y muy triste por esa situación, porque nada me sanaba, nada me servía. Entonces, yo le empecé a pedir al Señor que me sanara. O sea, yo como en mi... Sí, como yo no sabía nada, pero yo sabía que había un Dios en los cielos, entonces yo le rogaba a Él que me sanara, que me sanara. Y yo me acuerdo que yo iba a misa y aparte empecé a ir a unas misas, que eran los martes creo, y eran unas misas de sanación. Y yo iba a esas misas, pero yo iba a lo que iba, o sea, yo iba a lo mío. Yo no hacía nada, o sea, en mi casa ni nada de eso nunca nos echábamos la bendición, ni nada de estas costumbres católicas. Y yo obviamente en la misa tampoco lo hacía, o sea, yo solamente iba a escuchar la palabra del Señor, a orar. Y yo oraba y le rogaba al Señor en esas misas que me sanara, que yo no sabía qué hacer, que estaba desesperada con esa migraña, con esa alergia. Y yo le suplicaba al Señor que me sanara, y mis amores, el Señor lo hizo. Para la gloria y honra del Señor, me sanó definitivamente de esas dos enfermedades. Igualmente, si quieren, yo se los puedo contar mucho mejor en otro story time. Entonces, bueno, yo sentía una gratitud muy grande, fueron pasando los años, pasando los años, yo ya me iba convirtiendo más en una más grande. Y nunca más en la vida me volvió a dar ni la migraña ni la alergia. Y yo vivía por el mundo feliz, diciéndole a todo el mundo, obviamente, que el Señor me había sanado. Bueno, fue maravillosa esa sanidad que hizo el Señor en mí. Y resulta que sí, yo creía en Dios, pero estaba como muy alejada de lo que en realidad era conocer a Dios. Porque sí, o sea, me faltaba muchísimo. Entonces, el Señor empezó a hacer como ese llamado en mí, recuerdo que por mi casa había una panadería, y ahí vivía un Señor que ahorita es un amigo nuestro. Y él invitó a mi mamá, porque mi mamá iba a comprar el pan y todo. Entonces, él le dijo un día a mi mamá que él iba a una iglesia, que sí quería ir a la iglesia. Le predicó el Evangelio, le habló del Señor Jesucristo. Y le dijo que invitaba a mi mamá allá. Entonces, mi mamá me dijo que fuéramos, y yo decía que yo nunca jamás en la vida me iba a volver evangélica. O sea, yo amaba a Dios y sabía que Él me había sanado, pero yo en mi ignorancia, y yo pues que era una niñita boa. Entonces, yo decía que no, que yo nunca me iba a volver evangélica. Yo decía que qué horrible, o sea, yo siempre he sido como amante de la moda, del maquillaje, la belleza. Y yo creía que las evangélicas, yo creía que las cristianas siempre andaban de falda larga, sin maquillaje, sin aretes, aburridas por la vida, sin amigos, bla, bla, bla. Entonces, eso me daba mucho miedo, y yo decía que no, que jamás, que yo nunca me iba a volver cristiana. Que yo amaba a Dios, que yo iba a escuchar las predicaciones por televisión, pero que yo no iba a ir a la iglesia. Entonces, yo le dije, no, mamá, vaya usted. Bueno, entonces mi mamá fue, ella llegó muy contenta, y dijo, no, Diana, qué bueno. Entonces, ahí mi mamá empezó como a volver a los caminos del Señor, aunque ella nunca se alejó por completo, pero pues dejó de congregarse. Entonces, bueno, mi mamá me insistía, me insistía que fuéramos, yo definitivamente no iba, hasta que un día la esposa de este hermano, que ahorita es hermano de nosotros en Cristo, le dijo a mi mamá que fuéramos a la casa de él, como a leer la palabra, y a estudiar la palabra con la esposa de él. Entonces, yo decía que a la casa de ellos sí iba, pero que a la iglesia no. Entonces, bueno, yo fui allá a la casa de ella, y fue muy chévere, ella fue muy amable, y nos explicó muchas cosas, y listo, entonces ella dijo que sí, que fuéramos a la iglesia, y listo, yo accedí a ir a la iglesia, entonces fui a la iglesia un tiempo, pero yo iba a escuchar, me encantaban las alabanzas, me encantaba la palabra de Dios, y eso me sirvió porque, como ustedes saben, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces, yo llegaba a mi casa y leía la Biblia, y leía los salmos, digamos que lo que enseñaban en la iglesia, yo iba a la casa y lo leía, y así, pero no me comprometía. Iba a calentar asiento, en verdad, pero sí me sirvió mucho, porque, como les digo, yo empecé a leer, y empecé a sentir como ese llamado de Dios, y me empecé como a dejar tocar del Señor. Entonces, bueno, después otra amiga me invitó a otra iglesia. Ella iba por mi casa y me invitó a otra iglesia, y yo fui, porque pues en ese momento no estaba cimentada, y yo fui a la otra iglesia, y en la otra iglesia me gustaba porque hacían obras de teatro, o sea, era como más, no sé, como que tenían otra manera de enseñar, como que lo atrapaban a uno. Yo como que dije, ay no, esta es más chévere. Pero en otras cosas, en otras cosas de la doctrina, esa iglesia tenía muchas cosas que hacían que no decía la palabra. Entonces, habían situaciones que a mí me molestaban, y yo decía, no, pero esto no lo dice en la palabra. Entonces, yo empecé como a identificar que en esa iglesia se hacían cosas que no estaban en la Biblia, entonces, incluso hacían cosas como que me daba miedo. Luego, otra amiga, bueno, yo tuve un inconveniente, bueno, con una relación sentimental, me deprimí, me dio súper duro, y yo tenía otra amiga que también vivía por la casa, y ella era cristiana, ella es hermosa, yo la quiero mucho, y ella me empezó como a aconsejar y a decir, no, Diana, no debes estar con ese hombre, no te conviene, te hace sufrir, Dios tiene otra persona para ti. Pero yo estaba enseguecía, bueno, ese es otro street time, que tampoco viene el caso, pero yo sufrí mucho como en esa relación sentimental, entonces, ella me ayudó, y ella iba a otra iglesia, que no era ninguna de las dos anteriores. Entonces, ella también me dijo que fuéramos a la iglesia, y yo empecé a ir a la iglesia de ella, empecé a recibir como unos estudios, como un discipulado, entonces, yo iba allá, pero incluso allá tampoco me sentía bien. Bueno, resulta que pasó mucho tiempo, yo me recuperé, pues, de la ruptura amorosa, el Señor sanó mi corazón, porque estaba mi corazón, pues, súper quebrantado, estaba súper mal por esa relación, y por todo lo que había pasado. Entonces, el Señor también me restauró de eso, pero yo nada, que me comprometía, como que nada. Para ese tiempo, yo ya había aceptado al Señor Jesucristo de mi corazón, pero yo no lo acepté así, como que un día, yo me acuerde, y que me haya llorado, y me haya quebrantado, ¿no? No, sino que yo lo acepté. O sea, yo creí todo lo que decía la palabra. Creía que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, que había venido a la tierra para morir por nosotros, y que Él había resucitado al tercer día, y que ahorita nosotros éramos salvos y creemos en Él. Entonces, yo creí eso. O sea, yo lo creí, lo acepté en mi corazón, y empecé a vivir, cambié totalmente mis perspectivas, mis pensamientos. Yo de pronto no entendía mucho lo del sacrificio del Señor antes. Yo decía, pero ¿por qué dicen que Él murió por mí? O sea, no entiendo. Y no entendía lo del Espíritu Santo, o sea, no entendía muchas cosas. Pero a través de la conversión, de que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, Él me dio a conocer la verdad, y pues la verdad me hizo libre, y yo ya entendí todo. Acepté al Señor Jesucristo, acepté el regalo de su salvación, ya empecé a creer que el Espíritu de Dios mora en mí, y ya. Pero yo no seguía como muy comprometida, yo seguía siendo como un poco tibia, yo amaba al Señor, y había creído en Él, y ya era salva, y si en ese momento yo me hubiera muerto, me habría ido para el cielo, porque ya había creído en Él, pero me faltaba como muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces yo iba a una iglesia, iba a la otra, iba a la otra, entonces era una confusión, también a veces me invitaban como de rumba, o ir a un bar, y yo iba, entonces no podía ser así. Yo sabía, o sea, cada vez que iba a una rumba, sabía que estaba mal, cada vez que decía una mentira, sabía que estaba mal, cada vez que iba a una iglesia, y luego a otra, sabía que estaba mal, pero yo lo seguía haciendo, hasta que un día yo me acosté, y al otro día había salido a una fiesta con un amigo, y estaba pues súper mal, me sentía súper mal, y yo dije, no, no puedo seguir así, ese día yo llegué de esa fiesta, y oré al Señor, con toda sinceridad, le dije, Señor, no más, yo soy tu hija, y yo soy tibia, tengo un pie en el mundo, tengo un pie acá, voy a todas las iglesias, entonces, esto no puede seguir, Señor, el día de hoy me comprometo, voy a seguir yendo a la primera iglesia, que fue donde los invitó el Señor, que tenía la panadería, a esa fue que seguimos yendo con mi mamá, y yo empecé a ir, a seguir ahí, y decidí dejar de ir a las otras iglesias, entonces dejé de escuchar una enseñanza de aquí, otra enseñanza de allá, dejé de ir a rumbear, si me invitaban a un bar, a una fiesta, absolutamente fui radical, ahí sí fui radical, le dije, no más, ya relaciones con inconversos, tampoco, nada de eso, entonces, yo ya ese día, oré, le dije al Señor, que le pedí perdón, porque había estado siendo tibia, porque no tenía las cosas claras, porque no había estado valorando, el sacrificio, que el Señor Jesucristo hizo, para salvarme, y de ahí ya decidí, o sea, partir mi vida, en dos, entonces ya dejé de ir a rumbear, de ir a bares, de ir a fiestas, dejé de ir a todo eso, dejé de estar en una iglesia, en la otra, la verdad es que uno conoce a Dios, a través de su palabra, ¿no? Entonces, obviamente íbamos a las enseñanzas, y yo leía también en mi casa, y así, así poco a poco, el Señor, me fue atrapando, y me fue atrapando, hasta el día de hoy, que yo ya, decidí absolutamente, ser de Él, obviamente yo tengo muchísimas fallas, yo he tenido muchísimas fallas, en el camino, cada día es un aprendizaje, o sea, cada día es tomar la decisión, de agradarle a Dios, obviamente tengo muchísimos defectos, digamos que lo que más, a mí me ha costado trabajo, es como mi carácter, yo tengo un carácter, muy fuerte, entonces, eso me ha traído, como muchos problemas, y cada día el Señor me quiere moldear, moldear, todo es cuestión de dejarse moldear, y listo mis amores, esa es mi historia, yo fui como tres años, dos años a la iglesia, así, sin bautizarme, hasta que un día ya decidí bautizarme, me bauticé, mi mamá también se bautizó, y ahorita estamos yendo a la iglesia, y ya, ahorita sí, ya soy una mujer radical, ahorita ya sé en quién he creído, o sea, la vida cristiana, no es fácil, como ninguna vida, pero obviamente, es mucho más fácil, estando con Dios, estando con el Señor, además mis amores, lo único cierto, es que nos vamos a morir, la gente vive, como si nunca se fuera a morir, está feliz con sus millones de seguidores, con todo su maquillaje, con toda su ropa, con todo su éxito, vive feliz, y la gente cree que, eternamente van a vivir así, nunca se van a morir, y amores, o sea, de verdad que, un día nos vamos a morir, y después de que nos muramos, es que ya empieza, de verdad, o sea, la eternidad, esta vida es solamente un momentico, y en esta vida, es donde nosotros tomamos la decisión, de aceptar a Cristo o no, y de eso depende nuestra eternidad, si aceptamos a Jesucristo, como nuestro Salvador, si creemos en Él, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, vamos a estar con Él eternamente, pero si no, o sea, si Él toca la puerta, y nosotros no le abrimos, y nunca le hacemos caso, si nunca creemos en Él, vamos a tener una eternidad, pero pues en el infierno, ¿no? que ese es otro tema, a veces la gente también piensa, que el infierno es un mito, que es una leyenda, pero es más real, y estoy feliz, es lo mejor que me ha pasado en la vida, Dios es mi todo, mi sustento, y la verdad que les quiero dejar, pues como este mensaje, diciéndoles que, que sí, que Jesucristo vino al mundo a morir, para darnos la salvación, para que cuando moramos, estemos en el cielo con Él, y no en el infierno, y es eso, creer en Él, aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo, y entregarle nuestro corazón, obviamente pedirle perdón a Dios, por nuestros pecados, eso fue también, eso es algo obviamente que es primordial, saber que somos pecadores, que desde que nacimos somos pecadores, aceptar eso, porque hay gente que dice que no peca, porque no roba, porque no mata, pero somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, somos pecadores desde Adán, lo único que nos puede limpiar, es el sacrificio del Señor Jesucristo, su sangre, creer en Él, yo obviamente quiero estar hablando mucho más de estos temas, al principio no había hablado, porque empecé con el maquillaje, y de pronto la gente es como muy susceptible en esos temas, pero yo no les quiero, no quiero hablar de religión ni nada de eso, solamente quiero hablar del Señor Jesús, y de mi experiencia, siento que les puedo ayudar muchísimo, con mis experiencias, porque hay muchas niñas, que hablan de estos temas, que a mí me han ayudado, y sí mis amores, eso era lo que les quería contar, y dejarles por favor esta enseñanza, y dejarles esa inquietud, de que acepten al Señor Jesucristo, como su salvador personal, pidan perdón por sus pecados, y empiecen a caminar una vida con Él, entregándole su vida, su corazón, que ustedes no tienen que hacer nada, Él es el que hace la obra, como lo hizo en mí, y obviamente como pueden ver, nosotras las mujeres cristianas, no es que vivamos así sin maquillaje, desarregladas, tristes por la vida, no, nada que ver, nos maquillamos, todo, nos arreglamos, lo que pasa es que eso, no es lo principal de nuestra vida, sino que lo principal de nuestra vida, es Dios, el Señor Jesucristo, y agradarle, desde eso se trata la vida cristiana, de seguir a Cristo, y agradarle todos los días, de nuestra vida, hasta que Él, venga por nosotros, o nos llame a su presencia, muchísimas gracias por ver este video hasta el final, muchísimas gracias por su comprensión, por su respeto, me pueden dejar, saben en los comentarios, qué piensas de este video, también recuerda por favor, seguirme en mis redes sociales, y activar la campanita de las notificaciones, suscribirte a mi canal, y quiero contarte, que muy muy pronto, voy a hacer un sorteo, sí, porque ya llega Navidad, y todo eso, entonces voy a hacer un sorteo, entonces para que estén muy pendientes, y listo mis amores, muchas gracias por ver este video hasta el final, si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo, muchísimas bendiciones para todos, bye.